Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este canal Cryptonomy en este video de hoy vamos a hablar acerca de Waves para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal recuerden que mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones pruebas, ensayos y errores y recuerden que para nada deben considerar esta información como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o venta la invitación siempre es a que realicen por su cuenta sus análisis, investigaciones, verificaciones, saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y de sus inversiones una vez realizadas estas aclaraciones entremos en materia y no olviden darle un like si esta información les aporta un valor y un dislike si no fue así si consideras seguir aprendiendo acerca del mundo cripto considera suscribirte y activar las notificaciones bueno, entramos aquí en CoinMarketCap para ver a Waves está en el ranking 54 es una blockchain de tercera generación y aquí es donde yo les sigo reiterando la invitación a que miren más a fondo las blockchains de tercera generación porque tienen muchísimo que ofrecer aquí podemos ver toda la información acerca de Waves su comportamiento, cuánto tiempo lleva el market cap que viene este es un buen momento para entrar ahí porque está el precio bajo es un proyecto con muchísimo potencial, ya lo van a ver aquí dentro de TradingView ustedes pueden ver el comportamiento del precio está la baja entonces es un momento formidable pero si ustedes lo miran con detalle este es un proyecto que está en tendencia al SISTA no voy a extenderme mirando mucho el gráfico pero miren ustedes que va subiendo y bajando, subiendo y bajando pero manteniendo la tendencia al SISTA una vez hecho, dicho esto quiero que miren que el precio está en este momento en 28 dólares con 14 centavos está muy asequible y quiero mostrarles que en mis revisiones de las blockchains de tercera generación me puse a mirar un poco más de Waves y me encontré con una comunidad que está basada en la descentralización es un software open source yo soy amante del software open source de hecho estoy grabando este video en un sistema operativo Linux Sorin OS y pues todo lo que sea open source me encanta entonces mirando dentro de la lista de apps de Linux para el mercado o para la categoría de criptos me encontré con Waves y tienen una app la app ya ustedes les voy a mostrar como pueden acceder a ella entonces aquí cuando entramos en la página de Waves.tech podemos ver pues la información es un token nativo Waves es un token nativo que tiene su propia blockchain es una red muy segura para hacer staking y para hacer pagos con muy bajos fees el market cap de capitalización total que tiene en este momento el proyecto es de 2.8 billones de dólares está ubicada en el rango 58 nada mal es un proyecto muy bien posicionado muy bien catapultado y aquí entonces empezamos a ver las maravillas que se esconden detrás de Waves cuando uno entra en Waves.exchange o .exchange empieza a darse cuenta que que tiene todo podemos comprar cripto podemos hacer trading podemos invertir y podemos descargar la app que fue lo que yo hice la descargué en Linux como ustedes saben en el canal yo tengo una sección o una lista de reproducción de staking como una de las mejores alternativas para ganar dinero en el mundo cripto recuerden que el dinero en el mundo cripto se gana comprando económico y guardando por mucho tiempo esas criptos porque en la línea de tiempos es donde podemos ver las enormes utilidades que este mercado nos tiene entonces comprar y hacer staking es la mejor estrategia para ver rendimientos en la línea de tiempo en el mundo cripto entonces lo que hice fue descargar la app y ponerme a revisar a fondo los que no quieran descargar la app lo pueden hacer directo aquí en la página de Waves.exchange en esa página van a poder ver todo y entremos en materia entonces una vez que ustedes se registren con su correo electrónico y su contraseña validen la cuenta hagan el proceso del customers unknown client o conoce a tu cliente y ya habilitan su cuenta entonces ya se va a poder hacer todo lo que vamos a ver aquí entonces en este menú que es el mismo menú que vamos a ver en la app podemos comprar la cripto utilizando el USDN que es una stable coin esto es USD neutrino neutrino es la stable coin que está desarrollada dentro del mismo exchange de Waves podemos comprar Bitcoin podemos comprar Waves y estas otras dos monedas que están dentro de la blockchain de tercera generación miren lo interesante aquí ya empezamos a ver trading podemos hacer spot trading podemos hacer swaps podemos hacer apalancamiento y swaps basado en neutrino entonces aquí yo les voy a mostrar ya directo en la app esta es la app voy a loguear se pueden loguear a través de una ledger nano usando una llave privada o las 12 palabras o usando su cuenta de correo electrónico como lo estoy haciendo yo acá y de una vez le habilitan su autenticación de dos factores la autenticación de dos factores usando la aplicación Audi yo no le recomiendo usar Google Authenticator porque no hace backups dentro del email de todas sus cuentas yo le sugiero utilizar a Audi Audi si les permite hacer un backup de todas sus cuentas dentro de su correo electrónico entonces aquí hacemos el captcha a veces no es muy claro este captcha entonces toca toca mirar bien listo entonces ya estamos dentro de la app quiero mostrarles aquí este menú ya lo hemos visto aquí en el menú de trading podemos hacer trading normal si como el que ya todos estamos acostumbrados a hacer la interfaz funciona muy bien tienen los pares enfrentados a Waves a BTC y al stablecoin que es USD Neutrino si entonces tiene muy buenos tiene muy buenos pares este me pareció muy interesante enfrentar enfrentar a Tether contra Neutrino miren el movimiento que tiene y estaríamos en una stablecoin lo cual pues nos da una gran seguridad en nuestra inversión porque estamos enfrentando una stablecoin contra otra y tiene muy buen movimiento si lo vemos aquí en una temporalidad de un día vemos que se está moviendo bastante y eso es lo que uno necesita no lo he visto que se pueda conectar a este a esta wallet o a este exchange con los bots para hacer grid trading con los bots que ya hemos mencionado aquí en el canal como lo son Bits Gap como lo son BitUniverse o RoyalQ o los otros ninguno de ellos por ahora tiene incluido al exchange de Waves para poder conectar vía API estos bots y hacer trading en automático el swap no hay que dedicarle mucho tiempo es intercambiar una moneda por otra el apalancamiento realmente no es de mis preferidos yo quiero que nos concentremos aquí en las inversiones investments hay una promoción ahorita que es hacer staking en Tether o en USDC con un APY del 63.70% anual y con la posibilidad de ganarse este Lamborghini en tres simples pasos se hace el depósito se hace la inversión se obtiene la rentabilidad y con solo esos tres pasos ya está entrando en la rifa o en el sorteo de este Lamborghini aquí están las bases de de la de la promoción de este de este Lamborghini es un Lamborghini real un huracán la referencia a Lamborghini es un Lamborghini huracán y el proceso de esta participación empezó el 17 de agosto y termina terminado al final de este año entonces esa es la idea aquí están todas las reglas para participar se explica cómo funciona cuáles son las condiciones no me voy a detener ahí porque la idea es simplemente mencionarlos para que ustedes entonces el principal problema que se van a encontrar aquí es que cuando van a hacer ustedes su depósito en la wallet que fue que el mismo problema con el que yo me enfrenté por eso pues quise hacer el video también para explicarles es que obviamente se está utilizando la blockchain de Waves y si ustedes van a transferir desde por ejemplo Binance o Wobi como yo lo hice ninguno de estos dos exchanges utiliza la blockchain de Waves cómo resolví yo esto rápido para no tener que utilizar la red de Ethereum y pagar esos fees tan altos desde Binance me cobraban 50 dólares para transferir 1000 dólares y desde Wobi para transferir 500 me cobraban 60 dólares entonces sencillo lo que hice fue comprar Waves dentro de Binance y comprar Waves dentro de Wobi y enviármelos a la Wallet de Waves dentro de Waves entonces simplemente hice esto aquí ustedes pueden ver en las transacciones las operaciones y eso funcionó perfecto entonces es la forma más sencilla de recibir Waves miren si y de esa forma podemos aquí internamente hacer un trading uno coge sus Waves los enfrenta a Neutrino a la stablecoin Neutrino o sea al USD IN y luego ese USDN lo enfrenta a Tether si quiere hacer la inversión en Tether o lo enfrenta a USDC si quiere hacer la inversión en USDC y de esa manera se ahorran una gran cantidad de dólares en los fees al utilizar la red de Ethereum recuerden que la red de Ethereum es la más costosa en este momento o sea la blockchain de Ethereum para hacer transacciones es la más costosa entonces aquí tenemos en las opciones de inversión esta que es un staking básico nos ofrecen un 63.70% tanto si hacemos staking de Tether o de USDC el algorit trading que es el que yo estoy usando con Tether ofrece un 152.86% esto fue lo que más me llamó la atención y por eso decidí probarlo entonces obvio que aquí lo primero que nos están diciendo es que esta es una versión beta que hay un riesgo de inversión bajo mediano y moderado dependiendo de la elección que uno escoja aquí nos muestra el riesgo moderado o conservador un riesgo conservador nos ofrece un 33.2% anual el riesgo medio o moderado un 103.67% y el riesgo agresivo o alto 152.86% y por este es el que yo estoy apostando entonces ya hice mi inversión ahí les iré contando cómo funciona cómo va todo aquí está mi inversión 1041 dólares puse para ver cómo nos va y después de revisar bastante a Waves es un proyecto supremamente sólido seguro serio ustedes pueden ver en la página que ya les di Waves .exchange también dentro de Medium que es es un excelente portal donde podemos obtener información de valor también les voy a dejar en la caja de comentarios las urls para que ustedes mismos entren hagan sus propias investigaciones y a sus averiguaciones y terminando de ver podemos tener staking de Bitcoin con una PYD 1.98 anual Ethereum 1.76 las stablecoins nos están dando un 20% es muy superior a lo que nos ofrece por ejemplo Blofy lo que nos ofrece Celsius Lend plataformas como Nexo si entonces si vemos estas inversiones de staking aquí están buenísimas las stablecoins están dando un 8% más de cualquiera de las plataformas que ustedes vean en el mercado y si hacemos staking en el neutrino que es la stablecoin dentro de chains obtenemos un 10.62% si lo hacemos en euros un 13.7% si lo hacemos en tron un 15.13% si lo hacemos en perdón esto no es tron esto es la moneda de Turquía la moneda de China y en algunos otros assets que vemos acá nos muestran si estos son los stable assets entonces está el euro el rubro el yuan el yen japonés etcétera etcétera la libra esterlina y no recuerdo como es el nombre de la moneda de Turquía pero esta es la moneda de Turquía bueno después se los complemento y otros productos waves staking con un APY de 4% neutrino pulse con un APY del 46.69% entonces con solo hacer staking que es una de las formas más seguras de inversión podemos sacarle un excelente provecho a esta plataforma lo que me parece más seguro de esta forma de invertir es que instalamos la wallet dentro de nuestro pc o nuestro celular recuerden que está portada para ios para android y para los sistemas operativos windows mac y linux como lo vemos aquí en la página yo se los mostré en la sección de downloads está para windows mac y linux y dentro de los smartphones pues está tanto para android como para para ios aquí entonces podemos hacer staking básicamente hay cuatro opciones tres opciones si cuatro opciones de staking lambo eso es staking lp staking neutrino staking y staking de los principales assets o stable assets estos son stable assets que es algo que hasta ahora nos lo ofrece waves no he visto hacer staking en stable assets en ninguna otra plataforma entonces están aquí stable assets estos son los stable assets entonces es súper bueno y este trading algorítmico me llama mucho la atención me llamó poderosamente la atención porque pues ellos tienen también un algoritmo construido con inteligencia artificial que ha demostrado sacar muy buenos balances y por eso lo quiero probar entonces por eso decidí hacer este staking en modo agresivo y tengo otro en riesgo moderado para probarlos y ver cómo funcionan ya les estaré contando dentro del canal cuando ya haya transcurrido por lo menos no sé un mes 30 días 45 días para poder tener como una métrica que valga la pena mencionar pero básicamente eso es lo que quería mostrarles en este en este vídeo cómo sigo mostrándoles wallets donde podemos hacer staking muy seguro donde tenemos el control porque lo bueno de tener una wallet que instalo en mi pc es que no está expuesta a la inseguridad de internet no está no está expuesta a ataques 24 7 por todo un año mientras que si en mi en mi pc le pongo una adecuada contraseña fuerte segura recuerden que en el canal tengo un vídeo de cómo elegir o crear una contraseña fuerte y segura y no morir en el intento si le aplicamos autenticación de dos factores y si fuera de eso estamos navegando con una bpn pues vamos a tener tres anillos de seguridad perimetral que nos van a proteger nuestra nuestra inversión entonces los invito a que revisen la información les voy a dejar las urls en la caja de comentarios y nada esta es una de varias alternativas que he estado revisando voy a hacer un vídeo para cada una de ellas con eso ustedes pueden tener ya en el canal tengo una lista de reproducción de vídeos de hacer staking con exodus con atomic wallet con terra station y me faltaba esta waves en esta semana voy a sacar otro vídeo con otra wallet que podemos instalar para hacer staking también y hacer inversiones y así vamos completando la diversificación de nuestras inversiones o nuestro portafolio usando el staking como un gran eje central de seguridad en nuestros portafolios y en nuestras inversiones a todos ustedes muchas gracias por la atención espero que esta información les sea de valor la la digieran la revisen la mastiquen y le puedan sacar el provecho que ya muchos le estamos sacando un feliz día para todos y hasta la próxima entrega de un de vídeo en el canal de la